Como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña vía Zoom desde Argentina. La periodista, abogada y modelo Alejandra Rodríguez. Ella fue coronada hace unos días como Miss Buenos Aires a sus 60 años. Ahora está buscando convertirse en la candidata de su país para competir en el afamado certamen Miss Universo. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a 24 horas de mediodía. Gracias por esta entrevista. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Nada, nada. Bueno, para empezar, felicitarte por haber ganado el Miss de Buenos Aires. Estamos hablando de un certamen que ha decidido ir por el lado de la inclusión. Y se ha quitado esta restricción de la edad para participar en certámenes de belleza. Exacto, es el primer certamen a nivel mundial de Miss Universo, que resulta totalmente inclusivo. No existen límites de edad. Nos hemos presentado candidatas de entre 18 y 73 años. Tampoco existen límites de tallas, de peso, de altura. Así que, bueno, todas las mujeres podemos presentarnos y eso creo que es para celebrar, es muy bueno. Claro que sí. ¿Cómo así decidiste presentarte a este concurso? ¿Quién te animó? ¿Quién te incentivó? Bueno, yo la verdad que no tenía nada que ver con el mundo de los certámenes ni con el modelaje. Tenía una amiga que hacía un tiempo que había empezado a modelar. Y bueno, y ella tuvo contacto con la noticia. Ella también se inscribió y me alentó a inscribirme a mí. Y pues inscribimos las dos. Así que, bueno, la verdad que yo al principio no dudaba justamente por todo esto que nos pasa a la mayoría de la gente. Que es contra lo que estoy luchando justamente ahora. Que es el prejuicio de la edad. Efectivamente. El prejuicio, es decir, porque tengo tal edad, hay cosas que ya me están vedadas. Y creo que contra eso es lo que estoy alentando a modificar. Ahí la importancia de la inclusión en esta clase de concursos. Hemos visto algunas imágenes de la coronación, del momento en que recibes la banda, la corona. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y bueno, la verdad que fue una sorpresa increíble. Éramos todas posibles ganadoras porque había unas chicas divinas, muy preparadas, con excelentes proyectos. Así que bueno, fue una sorpresa impresionante, una emoción muy grande. Y bueno, y una honra que me hayan elegido, un orgullo. Así que ahora vamos a dar todo para el certamen del Universo Argentina, que va a ser el 25 de mayo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ajá, y bueno, déjame decirte, y tú muy bien los abrazas, acaparado un montón de titulares de periódicos, de medios, de todo el mundo. Déjame decirte aquí, de mujer a mujer, que estás regia. ¿Cómo haces para estar tan divina, como dicen ustedes, a los 60 años? Comida sana, ejercicios. Muchas gracias. Sí, verdaderamente, ante lo primero que dijiste, también me ha sorprendido la difusión y el impacto que provocó esta noticia. También me sorprendió, nos sorprendió a todos. Yo creo que tiene que ver por este, porque es algo diferente a lo que se venía haciendo en toda la historia. Siempre teníamos el estereotipo de la chica 90, 60, 90 y de 20 años, que era la que participaba en los certamenes. Entonces, bueno, que yo, con mis características, haya salido seleccionada, creo que ha causado que todo este recuelo, ¿no? Y bueno, yo particularmente me cuido, siempre cuento que no tengo cuidados extremos. Tengo muy buena genética, me cuido con la alimentación, me gusta comer muy sano, lo posible comprar comida orgánica. Sé que no es de fácil acceso, pero bueno, intento encontrarla. Comida agroecológica, también por ahí se consigue un poco más fácil y no está cara, y también es muy buena. Bueno, uso crema buena desde que era muy chica. Bueno, y la genética también, Alejandra, la genética también ha entrado a tallar ahí. Seguro que muchos te dirán y muchas mujeres te dirán que no aparentas 60 años, porque realmente no aparentas. Tienes una figura espléndida, además. La importancia de los ejercicios y la alimentación saludable. Sí, es fundamental. Bueno, también hago actividad física, pero tampoco voy al gimnasio todos los días ni me mato en el gimnasio. O sea, voy tres veces por semana, me gusta mucho también ir a correr, a tratar, ir a caminar, estar en la naturaleza. Me gusta la vida al aire libre. Y creo que tengo una actitud muy positiva que eso también suma y ayuda. Cuéntanos un poco sobre tu vida. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Estás soltera? Bueno, no, yo soy divorciada hace muchos años. En este momento no tengo pareja, estoy soltera y no tuve hijos. Así que en este momento estoy sin pareja. Así es, perfecto. Ajá. ¿Y cómo es esta preparación que se viene? Porque yo tengo entendido que es súper exigente. Ya el Miss Universo es ya un certamen súper importante. Sí, es un certamen que requiere mucha preparación. Ya venimos con la preparación desde la institución a Miss Universo Buenos Aires. Tuvimos clases de oratoria, clases de maquillaje, de pasarela. Ya tuvimos un proyecto solidario también que acompañó todo el tramo de la recolección de útiles para comercieros y comedores. Se ha recolectado una gran cantidad de material. Ayudamos a mucha gente con mucha alegría. Con proyectos muy emotivos, muy lindos, porque siempre es importante ayudar. Claro que sí. Perdón. Sí, claro. Es importante ayudar, como lo dices tú, ¿no? Sobre todo aprovechando que estás dentro de este concurso para ser voluntariado. Exacto. Aprovechar a tener la difusión y a ser conocido para ayudar a personas que lo necesitan. Alejandra. Sí. Sí, sí. Termina. Mensaje final. Y otra característica que se solicita a la que resulte elegida, a todas, pero principalmente a la elegida, es que sea una mujer inspiradora. Eso. Que tramita un mensaje. Sobre todo eso. Y tú eres una mujer inspiradora, déjame decirte. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta comunicación. Ha sido un placer haberte conocido. ¿Verdón, vienes al Perú? Quisiera compartir. Quisiera compartir las redes, si es posible. Sí, claro. Adelante. Bueno, les pido que sigan. El Instagram mío es alejandramarisa.rodríguez y después tenemos el Instagram de Miss Universo Buenos Aires. Así que los esperamos y los esperamos a todos a que nos acompañen el 25 de mayo. Ajá, perfecto. Alejandra, ¿conoces el Perú? ¿Has visitado nuestro país? No, pero me encantaría conocerlo. Te esperamos, ¿ah? Bueno, ya estaré. Sí, sobre todo porque nuestra comida, ya sabes, se ha hecho famosa a nivel mundial. La comida, los paisajes, muchísimas cosas. ¿Has tenido la oportunidad de probar la comida peruana? Alguna cosita. Acá hay un par de restaurantes peruanos, pero no es lo mismo que probarla en Perú. Claro. Bueno, invitada estás a que vengas a nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandra, y felicitaciones. Muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Que tengas una buena tarde. Vamos a continuar con más.